Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno chicos, escucho sus consultas. Hola profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Habilitó actividades para esta materia? No creo que yo recuerde, no sé, creo que no. Porque en el dossier, ahí en la última página, están tipo unas actividades, pero yo no sé si es para que nosotros nos subamos. No, no, no. No, no, no son de... No, no, las actividades que se suben son solo las que están en el aula, ¿sí? Ah, bien, bien, esa era mi duda, muchas gracias. Está bien, no hay problema. No, no, si no están en el aula, entonces no, ¿sí? ¿Sí? Ahí extendí el plazo hasta el 15. Sí, hay muchos problemas con la página. Pasó también cuando debíamos entregar el de criminalística. Este... Es justo todos querían entregar el mismo día al último día. Vamos a ser claros, digamos. Pero profesor, todo el mundo avergonzado con ese video que... ¿Qué video? Con el video que había que hacer. Si lo estoy viendo yo nada más. Claro, usted se ríe solo. Si quiere, puedo invitar a mi familia para que nos ríeamos todos juntos. No, por favor. León, 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 por favor, me entalé nomás. Podemos, podemos, si quiere, si quiere usted, yo invito a mis amigos, a mi familia, hacemos, hacemos en una noche, un viernes a la noche, pedimos unos sándwiches y le damos un sorriso. Noche de diversión, es el título. Claro. Nos grabamos nosotros y se los mandamos a ustedes como para que vean. Eso estaría bueno. Sí los veo yo, no pasa nada. No hay vergüenza, profe. Horrible esa tarea. Es espectacular. Horrible, horrible. Por favor, no se lo puse en el nuevo eso. Es más, yo creo que ya le pasé algunos videos a la coordinadora y todo. No, qué horror. Bueno, el mío seguro que no, porque... Ah, no sé, yo mando. No corregí todo, pero están en eso, estoy en eso. No, qué horror. Yo nunca pude pegar el enlace del video ahí en el trabajo. Lamentablemente lo tenés que hacer, Wanda, porque no te lo voy a recibir por otro medio, porque tiene que estar subido en el aula. Es que no me permite, digamos, me dice que tengo que pagar para hacer eso. No, sí, el link del YouTube. Sí, por eso, profe, no sé si yo lo tengo mal o qué. ¿Vos lo subiste al YouTube? Sí. Sí. Bueno, ahí arriba está el link, ¿verdad? Sí. ¿Copias? Sí. Control-C o haces clic derecho y dice copiar. Vas al archivo Word, no el PDF, sino el Word. Sí. Al final del Word lo pegas. Y lo transformás en PDF. Voy a intentar mandarlo ahora y para agregarlo ahí. Sí, porque no te lo voy a recibir de otra forma. Listo, listo, profe, ahí me fijo. Dale. Bueno, chicos, escucho sus consultas de Accidentología. Sí, yo quería preguntar algo, pero no importa. Sí. Hola, familia, esta noche. ¡Qué malo! Es un maratón de comedia. Eso es, eso es, maldad. Sí. Innecesario, innecesario ese video, porque podía pedir que los que quieran hagan el video uno, dos, y nada más, pero no, él tenía que pedir todos los videos. Exactamente. Horrible, horrible. ¿Ya siguen haciendo ese tipo de actividad, entonces? ¡No! Sí. Profesor, me acuerdo que yo quería hablar con usted, pero hasta que a alguna le surja alguna duda de Accidentología, yo le quería decir, usted ha empezado divino, el profesor más divino de todos. Sí, lo sigo siendo. ¿Eh? Sí, lo sigo siendo. ¡No! ¡Ripa la onda! Cuidamos una opinión de alguno de ustedes. A ver, Wanda, ¿vos qué opinás? ¿Yo sigo siendo el mejor de todo o no? ¡No! ¡Decile Wanda, la verdad! ¡Wanda! No, sí, sí, el mejor de todo. Aunque me trató de espejito el otro día, ¿eh? Eso no se perdona, profe. ¡Ah! ¡Pero es un video, nada más! No, nada. ¡De terror! Pero si lo estoy viendo yo nada más, no lo estoy haciendo público. Claro, y se ríe con nosotros. Va, de nosotros. No, con usted, obvio. No, de nosotros. No, no, digo, ah, qué bueno estos chicos, cómo innovan. ¿Cómo trabajan? Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? De la materia de accidentología. Congelina, ¿encontraste la consulta? No, no me acuerdo qué era. Sí tenía una, pero no me acuerdo qué era. Bueno. Hola, profe, ¿cómo están? Hola, Joana. ¿Vos también querés hacerme un reclamo, Joana? No, 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 yo sí pude. Profe, le hago una consulta. Solamente hasta el módulo 6 nada más va a gritar su materia, la criminalística y la accidentología, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. ¿Y el tema del examen va a ser como en el primer cuatrimestre para las materias, digamos, o...? Igual, igual. ¿Igual? Sí. Ah, listo. Exactamente igual. Profe, para el tema de convocar los testigos, ¿eso lo hace la policía? Sí. En el lugar del hecho se piden testigos para que atestiguen, digamos, no solamente que se ha hecho bien o que se ha hecho la inspección ocular, sino también para las cadenas de custodios, por ejemplo. Bien, eso lo hace el policía, ¿no? El perito. La policía pide, cuando va a intervenir la policía, pide, digamos, por lo menos dos testigos. Un testigo, pero yo creo que puede ser cualquier ciudadano, profesor, que haya pasado por ahí. Cualquier ciudadano que en ese momento haya estado ahí. Y tenga el documento nacional de identidad. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, una vez en San Cayetano, mi hermano estaba en un lavadero de ahí, haciendo lavar el vehículo, y bueno, justo se armó un tiroteo donde habían baleado a una persona. Y bueno, y la persona había fallecido al instante, digamos, porque la bala había impactado en el tórax y había reventado, digamos, varios órganos. Y bueno, mi hermano ese día justo estaba ahí, como él no tenía el DNI, le dijeron que con la cédula de, digamos, si tenía el carnet de manejo, podría haber servido de testigo igual. Así es. Y a él le hicieron poner, digamos, un equipo y unas botas también, digamos, para no, digamos, no interrumpir con el peritaje. Y vale, le dijeron otra palabra también. Incluso si ustedes preguntan, ellos tienen la... Para no alterar, digamos, la escena. Claro, pero si ustedes le preguntan a los oficiales o a los peritos que están ahí, ellos tienen que comentarles, digamos, qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque obviamente ustedes son testigos y preguntan qué... Sí, ese día le hicieron, lo hicieron ver a mi hermano, lo hicieron caminar, le hicieron ver, digamos, las partes donde había impactado la bala. Así es, porque él, todo eso el día de mañana, cuando sea el juicio, o sea, la audiencia del juicio, le van a pedir a él que vaya y, bueno, relate qué es lo que le hicieron hacer el día de la intervención. Sí, él fue, digamos, hace dos semanas atrás, fue al tribunal. Exacto. ¿Y se puede negar? ¿Se puede negar a ser testigo? No. O sea, si tenés el documento o el carnet, algo que te identifique, no podés denegarte porque eso es prácticamente algo para la ciudadanía. Vos estás básicamente como ciudadano interviniendo en un acto público. Si son menor de edad, no, digamos, pero si son una persona mayor de edad, sí. Y, por ejemplo, si no hay testigos, digamos, la defensa puede decir, no, a ver, han hecho un procedimiento policial y no hay testigos, y bueno, se cae la causa, básicamente. Claro, profe, en el caso de los accidentes de tránsito, los primeros que llegan son los policías, los peritos nunca llegan, digamos, en horario, muy a tiempo, sí. No, 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 sí. Y, por ejemplo, cuando hay una mutación, normalmente tiene que llegar primero la policía porque son los que tienen que acercar el lugar del hecho. Ah, bien, eso le quería preguntar. Sí, y si es un accidente de tránsito, tienen que cerrar la circulación. Claro. No sé si usted ha visto el video que circulaba del tren que atropelló al auto con las personas esas que murieron descuartizadas. No sé si lo veo. No, no lo he visto. Bueno, la cuestión que me llamó la atención, porque las personas circulaban filmando un video, el video de los restos de las personas estas que fallecieron, y no había nadie, o sea, no había, no estaba guardado, resguardado el lugar, filmaban el torso del tipo, el pie, pedazos de cerebro, no sé qué eran, pero... Sí, bueno, lo que pasa es que eso se puede impugnar al día de juicio. No hay un resguardo de la escena del hecho. Claro, sí, terrible, me pareció, yo no sabía si ese video había sido al instante de que han tenido el accidente, o si había sido después, porque se dijo de que los peritos se habían olvidado el resto de los cuerpos en la escena del accidente, del accidente, y decían que unas partes estaban en la morgue, y la familia llevaba en una bolsa las otras partes que habían encontrado. Entonces digo... Bueno, eso falta cadena de custodia. O sea, terrible desde el principio, digamos, falta de resguardo del lugar. Primero que nada, se resguarda el lugar del hecho, y luego se procede a realizar la cadena de custodia, que eso viene por protocolo, digamos, hay un protocolo que te dice que cada evidencia tiene una forma de recolectarse y resguardarse. Si se rastrilla, si se guardan stubs, si se guardan sobre esos cartón, si se guardan, por ejemplo, en heladeras, cosas así, o si se guardan en folio cerrado herméticamente, todo depende, digamos, del tipo de evidencia que se saque del lugar. Claro, pero en este caso, en donde estaban, parece que eran 100 metros, donde los cuerpos estaban desparramados, porque estaban mutilados enteros, el perito tiene que levantar todo. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que por ahí hay veces que queda, por ejemplo, sangre, bueno, eso después se limpia, lo tienen que limpiar, eso era el lugar. Claro, claro, pero en este caso eran pedazos grandes, concretos, como ser una pierna. Bueno, todo eso se lleva a peritar para el forense, digamos, para el médico que hace la autopsia. Claro, pero habían llevado el torso, la cabeza, estas cosas, y habían dejado otras partes, por eso yo no entendía que era lo que había... En realidad se diga ya todo para que el forense dictamine, digamos, la causa de muerte. Que es obvia, pero igualmente se la hace. Claro, sí. No hay que dejar nada librado al azar, digamos, hay que decir, esto ha sido así, lo es lo del menor forense. Pero bueno, si no se hizo, y como en muchos casos pasa, digamos, que no se resguarda lo que se llama la cadena custodia, ni tampoco se resguarda el lugar del hecho, y pasan estas cosas, que las evidencias son manoseadas y pierden valor. ¿Y qué sucede en esos casos? ¿Quién sería el culpable? ¿La policía? ¿Cómo se pidió? Y sí, el interviniente, los intervinientes en el lugar del hecho, son los que básicamente tienen la culpa. O sea, si a vos te dan, te dicen, vos tenés que cuidar a un niño de dos años, y no lo cuidas al niño de los dos años, la culpa la tenés vos. Claro, sí. Por negligencia, o sea, por dolo, por culpa. Claro, y en el caso de no levantar todos los restos de las personas fallecidas, ese es el culpable perito. Y el que estaba a cargo de eso, porque en realidad el equipo lo divide un coordinador, digamos. Ah, bien. Sí, el coordinador, digamos, dice, vos te vas a encargar de esto, ta, ta, ta. Y si no se ha hecho algo, diga el que tenía que hacerlo y diga el coordinador también. Claro. Bueno, la verdad que fue terrible ese accidente y parece que hicieron todo. 30.000 pesos la consulta. Son preguntas técnicas, te tengo que cobrar. Pero si usted tiene que decir que todo esto, no se lo va a guardar. Después te paso a mi CVV. Pero si no eran familiares míos. Ah, no, bueno. Está bien, está bien. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? No, porque usted me va a cobrar. Ah. Pero que tenga que ver con la materia. Materia en específico. Y sí, tenga que ver con la materia. Bueno, pero no con un caso específico, sino con la materia. ¿Algo que quieres preguntar? No, bueno, pero yo no he dado ni nombres, nada. Ni precisión. Bien. Así que me devuelve la materia a mí. ¿Alguna consulta más? Si no, lo dejamos acá y nos vemos a las 6.50. Bueno. Bueno. ¿Nos vemos más tarde entonces? Sí. Listo. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.